Hola chicos, hola, 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 yo estoy tan emocionada, yo puedo brincar adelante para trabajar en la ocasión que yo tengo ahora mismo So, como yo les había dicho antes, yo me metí en un sitio de internet donde básicamente se llama Board of Mouth Es una campaña de boca, campaña de tu decirle a la gente, de tu hablar, de tu promocionarla, de como un producto te está sirviendo Porque las compañías saben que cuando uno encuentra algo que a uno le gusta, uno entiende a hablar de eso Uno le dice a los amigos, a los compañeros, a la familia, al hermano, al doble, a los hermanos Y uno habla de eso, uno está promocionando el producto, si no te da cuenta O a veces si no te gusta, tú también pones cosas en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram Usted sabe, uno va escribiendo en los blogs, aquí en YouTube, y uno escribe y promociona el producto Entonces, BZ Agent es una compañía que es Board of Mouth, que es la gente promocionándolo Y básicamente, lo que uno hace es que uno se mete en internet y uno llena unos cuestionarios Y después que te llenas los cuestionarios, dependiendo de las respuestas que tú dices, ellos te seleccionan para ciertas campañas Entonces, antes de yo entrar a alguien, déjeme enseñarles cómo me llegó mi caja Fíjense, todo esto, esta caja, aquí voy a enseñar la caja Todo esto, me llegó totalmente gratis, gratis Entonces, la campaña es de BZ Agent, y ellos te mandan los productos Tú no pagas ni un centavo, tú los pruebas y después, si te gusta, tú los promueves Ya sea en las redes sociales que tú estrellas, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook En los blogs, en YouTube, en lo que sea que tú también tengas Y si no te gusta, pues ellos quieren saber cuál es tu opinión sincera Entonces, el primer producto, la primera campaña que me llegó Yo ahora mismo estoy en dos campañas, estoy esperando que me lleguen ahora La primera campaña que me llegó es la Simple Skincare Y me encanta primeramente que todos estos productos son tamaños normales Es decir, tamaños completos No son de que muestras, no son sempos Son tamaños completos, me encanta, me encanta Entonces, este es el sempo para piel sensitiva Yo tengo la piel súper sensitiva No se puede notar muchísimo ahora, porque está un poquito limpia Pero mi piel es la clase de piel Que cualquier, este, cualquier crema que yo no me ponga Que no sea resultable, me digo, me sale mucha pelota Se me pone arruñosa, se me pone seca Un desastre Yo tengo que tener mucho cuidado con el producto que me pongo Entonces, me encanta que es un producto completo Que yo lo puedo usar y es para piel sensitiva específicamente Pero que son 25 wipes, 25 toallitas que esto trae Que te dé el chance de probarlo y darle de verdad el chance a probar el producto Entonces, me llegó esta También me llegó esta otra Nada más que esta no tiene tanto aceite Esta sí tiene un poquito de aceite para la piel que se reseca Mi piel tiende a resecarse mucho Y esta también tiene 25 toallitas Y son las dos tamaños normales Entonces, estas son toallitas que yo usaría cuando llego del trabajo A veces cuando llego de la pasantía Para limpiarme los sudores del día Sin tener que lavármela Porque uno mucho lavarse la cara Tiende a resecarla también Y me encanta que yo pueda ponerlo antes de tener carro Y andar con ella Es decir, yo estoy obsesionada con esta toallita Yo estoy tan emocionada con esta paquete Súbrano Yo estoy como que Lo que pasa es que no puedo gritar mucho Este, también me llegó esta crema Esta es la, la crema simple Y esta, este tiene el SPF Que es el SPF Que eso es básicamente lo que uno busca en la crema Déjame ver Es básicamente lo que uno busca en la crema Este, para protegerse del sol y de los rayos sonares Y me gusta eso porque la crema que yo uso ahora Es la Cetaphil Tiene eso también Como yo la uso real en mi cara Me gusta que me proteja Y mírenle el tamaño de eso Eso no me muestra Eso es un tamaño normal Me encanta, me encanta, me encanta Y esto es para la piel Esto no es para la cara Esto es para la piel Y tiene protección solar Y dice que para piel natural Saludable para que se vea más sobre Vamos a ver como va a ser Finalmente El último producto que me llegó Es el que yo estoy más obsesionada Este pequeño tiene 30 toallitas Este Pero este es el muevedor de maquillaje De ojo específicamente Yo no sé si a ustedes les pasa Pero a veces yo tiendo Usar las toallitas normales Para quitarme todo el maquillaje De la cara Y no uso específicamente La que viene para los ojos Esta es específicamente Para los ojos Especialmente porque a veces uno Cuando usa las toallitas normales Quitándose la línea negra de acá Este Le caen los ojos Eso tiende a editar el ojo Y esta viene Especialmente preparada para eso Para los ojos Para no editarlo Así que le voy a dejar Saber como Como me va con esto Yo voy a empezar a usar La campaña hoy Hacer mi primer día Decirlo hoy Mañana Cuando me bañe Este Me voy a poner mi crema Normal de mañana Y mañana entonces Voy a empezar a usar la crema Y voy a empezar a usar la toallita Para limpiarme la cara Y le dejaré saber Como mi piel reacciona a eso Aquí abajo en los comentarios Van a encontrar Toda la información Que necesitan Cerca de BCAgent Si se quieren Meter a la campaña O si quieren saber Como funciona Y si tienen preguntas Pues me deja un comentario Y yo les voy a contestar Dependiendo de como me vaya A mi con la campaña Entonces yo espero En un vlog Próximamente Otro video Acerca de como Me está gustando Van a ver mi piel Como está reaccionando A ella Y nada Me confía eso Que esto es lo macho Yo nunca he visto Una cosa como esta A mi me está encantando Todo Que me estén mandando Productos Y yo lo voy a dejar saber Entonces ustedes Como me van Ok Entonces muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias Por venir a mi vlog Y si tienen alguna pregunta Acá Acá abajo Me dejan comentarios Y me dejan saber Solo veo luego Chao Excel Excel Chao Chao